Cuarta quedada para correr y andar, que tras ser aplazada el pasado 9 de marzo por la lluvia, este viernes ya sí pudo realizarse. Una actividad enmarcada en el programa del Centro de Información a la Mujer, con motivo del Día Internacional, en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes. A las cuatro y media de la tarde y desde el paseo, este grupo de mujeres, con sus camisetas rosas, iniciaban un recorrido de tres kilómetros hasta el Polideportivo, bajo el lema Aracena contra la Leucemia Infantil. Bueno, pues hemos quedado aquí hoy 6 de abril para hacer la carrera que se tuvo que suspender el 9 de marzo, que como otros años ya hemos realizado, es la carrera de la mujer, la quedada que hacemos todos los años, que también este año vamos a vender los dorsales solidarios para la recogida que se haga de todo el dinero, todo el dinero recaudado será para la organización 1 entre 100.000, que es una organización que estudia e investiga contra la leucemia infantil. El recorrido que vamos a hacer es de aproximadamente 3 kilómetros y medio, y bueno, ya sabéis que yo participo en esta carrera ayudando y colaborando con el área de la mujer y el patronato de deportes de nuestra localidad, de Aracena. Bueno, la idea surgió ya hace varios años cuando empezamos un grupo de mujeres a quedar para correr y ese mismo grupo de mujeres quedamos para hacer la primera carrera solidaria, que hicimos en aquella ocasión, hicimos el sendero que es parte del Camino de Santiago, y luego la fórmula fue igual, vendimos los dorsales solidarios e hicimos la carrera, una gente andando, la gente que podía corriendo, y en esta ocasión pues la vamos a hacer igual. Hemos rescatado esa quedada que hubo aquella primera vez, en la que participaban no solamente mujeres, también participaban niños, adultos, y hoy hemos quedado aquí en el paseo porque ya lo que hemos querido hacer durante estos años es que la quedada fuera dentro de la localidad para darle también más visibilidad y para que también pudieran acompañarnos personas mayores que a lo mejor no pueden correr pero sí que pueden hacer el recorrido un poco más corto y lo hacen andando.